tiene barba. Tanto la CIA como el Servicio Secreto Británico dijeron en esos tiempos de que este podría ser un doble, podría ser un doble. Pero no obstante, esto fue lo que fue representado. Él siempre se ha visto así, nunca tuvo barba, así es como se veía. Operación Iraqi Freedom, liberación iraquí, el doble problema con Saddam. El líder de la oposición alega de que Hussein murió de cáncer en el 99. Esto fue publicado en el 26 de marzo. El musulmán al-Assadi, un doctor que está viviendo en el exilio en Irán, dijo que él cree que el verdadero Saddam murió de cáncer en el 1999. El verdadero Saddam murió porque tenía cáncer en los ganglios linfáticos y desde su muerte en 1999 solo está mostrando sus dobles. Y le dijo al periódico italiano Corriere della Sera. Es una historia fascinante. Si Saddam Hussein de verdad estaba muerto y las otras eran historias pregrabadas, entonces, ¿quién estaba gobernando en su lugar? Sus hijos y su esposa y sus otros hijos estaban allí también. Me fascinó que al momento en que estalló la guerra, Inglaterra y los Estados Unidos invadieron la esposa y los hijos de Saddam Hussein, con excepción de los dos hijos que estaban gobernando, fueron sacados de allí y recibieron exilio. ¿Dónde? En Gran Bretaña. De manera que el mismo país que ataca toma a la familia, toda la familia de Saddam y les da asilo político en Gran Bretaña. Muy extraño. Ahora, si estaba muerto y estaban poniendo dobles como cara pública y en realidad estaban gobernando por medio de esos hijos y mostraron estos cuerpos balaseados de dos individuos quienes nadie sabe quiénes son en realidad. ¿Quién sabe si eso es verdad en realidad o no lo es? A pesar de la referencia de un cazar, la inteligencia británica pensó que la transmisión podría haber sido pregrabada. Ese es un hecho. Estamos muy conscientes de que él se pasó recientemente muchas horas programando varios mensajes. Tenemos que hacer un poco más de análisis de qué era en realidad lo que estaba diciendo para ver si de hecho era o no Saddam Hussein. Dicho por el Ministerio de Defensa Británico, Joe Hoon, le dijo a los reporteros esto. El portafolio de la Casa Blanca, Ari Fleischer, dijo, yo creo que existen algunas dudas sobre si la cinta es pregrabada o si es fresca y basada en eventos recientes. De manera que los dos servicios secretos cuestionaron esos puntos. Luego finalmente encontraron el escondite de Saddam Hussein, un lugar bien sucio, dijeron, y arrestaron al hombre y lo mostraron en la televisión nacional. Después de eso uno ya no escucha mucho al respecto. Y él tiene una barba fantástica. Una barba fantástica. Ahora, si el anterior fue balaseado durante la guerra, entonces este debe de ser el mejor fertilizante para bellos que el ser humano jamás haya inventado. Y a lo mejor quien lo inventó podría volverse un multimillonario si patenta este fertilizante para hacer que la barba creciera así. Usaron por lo menos tres dobles, quien sabe quien era este hombre. Y para decir que hicieron análisis de sangre, quien sabe si puede confiar en los laboratorios que hicieron esto. No obstante, él está enlistado como un farmazón del grado 33. Hay muchas preguntas en referencia a este hombre y no hay prueba, excepto su familia que está viviendo muy segura en el exilio. La realeza, el príncipe Bernard de Holanda, pertenece al comité de los 300. Y aquí la princesa Beatriz y el príncipe Bertil, la reina, por supuesto, el príncipe Philippe, todos ellos altos ramazones. Mengele, Walt Disney, todos estos individuos. El mundo en verdad está siendo gobernado por estos individuos. Ahí está el duque de Kent, dando el apretón de manos mazónico, bajo el escudo mazónico. Él es el gran maestro en turno. Así que él es el farmazón de más alto rango al momento, por decirlo así, porque un rey no puede serlo, o un príncipe no puede ser un gran maestro. Él es al presente el gran maestro. De manera que aquí está el más alto luciferiano en turno en el país de Inglaterra. Los líderes políticos, Bill Clinton, etcétera, y todos estos, ya hemos hablado de ellos, no tenemos que leer la lista otra vez. Jesse Helm, Goldwater, Al Gore y todos estos individuos. Y he puesto las referencias de las páginas web allí y hay muchos, muchos libros que comprueban todos estos nombres. De manera que casi todos los que son importantes en el mundo, todos los que corren en las esferas políticas están involucrados en estas operaciones secretas. Vimos en las conferencias de Apocalipsis capítulo 17 y 13, cómo habría una alianza santa y cómo los Estados Unidos eventualmente llegarían a ser la potencia para propagar un nuevo orden mundial. La cumbre de Gorbachev en Malta, referida como un pórtico hacia el milenio de libertad, como recordarán. Y la iniciativa llegó para tener este gran movimiento hacia un nuevo orden mundial. Ahora, vamos a echarle un vistazo a este video donde George Bush tiene algo que decir sobre este asunto. Instituciones de libertad están latentes. Las Naciones Unidas pueden ofrecerles vida nueva. Estas instituciones forman un papel crucial en nuestra búsqueda por un nuevo orden mundial. Un orden en el cual ninguna nación debe rendir una jota de su propia soberanía. Un orden caracterizado por la norma de la ley y no por el recurrir a la fuerza. Así que él dice que las naciones no tendrán que rendir una jota de su soberanía, pero los queremos a todos en un nuevo orden mundial. Básicamente eso es lo que él dijo. De la fuente original. Y luego este terrible incidente ocurrió. Y, bueno, hubo muchas, muchas muertes. Un incidente muy extraño. Pero antes de que lleguemos a él, vamos primero a ver algo de la historia de este asunto. Los Estados Unidos tenía un problema en que querían introducir leyes antiterroristas, pero no había un terrorismo real en los Estados Unidos. Y luego de repente, un edificio en Oklahoma, el 19 de abril de 1995, fue destruido por explosiones y señalaron a un hombre, Timothy McVeigh, quien trabajó solo, dicen ellos, y derribó a este edificio estacionando una vagoneta llena de explosivos afuera y volando el edificio en añicos. Este es el reporte oficial. Adentro habían mujeres y niños. Y si algo llama la simpatía de la gente, bueno, eso es por seguro algo así. Vamos a dar un vistazo a lo que pasó aquí. Por medio de las autoridades federales de una segunda bomba, ha sido encontrada adentro del edificio federal de la ciudad de Oklahoma. Fue una explosión a las 9 de esta mañana que causó el daño, lo que está viendo allí mismo. La primera bomba que estaba en el edificio federal explotó, causó el daño que están viendo aquí. El segundo explosivo fue encontrado y desarmado. El tercer explosivo que fue encontrado, y entiendo que están trabajando en él ahora mismo, conforme hablamos. Ambos el segundo y el tercer explosivo, si se pueden imaginar esto, eran más grandes que el primero. La primera bomba que estaba en el edificio federal sí explotó y causó el daño que están viendo allí mismo, Oklahoma City. Así que escucharon en la televisión nacional que una primera bomba explotó y causó el daño que están viendo allí. Encontraron un tercer artefacto explosivo adentro del edificio. ¿Qué dice el reporte oficial? Que estaba una vagoneta afuera con explosivos. Ahora, yo no estuve allí. Yo no estuve allí. De manera que no me voy a poner como un juez sobre lo que pasó allá. Yo solo puedo decir lo que el reporte dijo, lo que dijeron las noticias, y luego haremos algunas preguntas y ustedes deciden qué fue lo que pasó allá. Timothy McVeigh trabajó solo, al igual que en el caso de Kennedy, él explotó este lugar. Pero testigos oculares dicen que no, que ellos vieron a dos individuos, y vieron a esta camioneta en un día anterior y tenía un número. Pero cuando este edificio explotó, no hubo en realidad un cráter donde se suponía que esta camioneta debía de haber explotado. Ahora, si una camioneta explota afuera del edificio, debe haber un cráter y el edificio debe de estallar por dentro. Pero el edificio no estalló por dentro, sino que explotó hacia afuera. Y eso fue hecho por un artefacto de adentro, como ya lo escucharon aquí. Así que ahora, para que encajara el caso y para decir que fue una camioneta, la gente dijo, bueno, de seguro si fue una camioneta, entonces debe haber algunos pedazos sobrantes de la camioneta. Digo, una explosión no se deshace completamente de todos los pedazos de una camioneta. Puede haber quedado hecha añicos, pero debe haber un pedazo del motor o algo así. Pero no había nada. Eventualmente la presión fue tan grande, que un agente de la CIA corriendo a cuatro cuadras de distancia se tropezó con el eje trasero de la camioneta. Y él lo encontró. Pero el problema era, ¿cómo identificar a este eje trasero como parte de esa camioneta? Ahora, tenían un número de registro y afortunadamente el número estaba en el eje trasero. Ahora, en ningún lado del mundo se ponen los números de registro de los vehículos en los ejes traseros. Así que este es un asunto extraño. Pero, de todos modos, a ese pedazo se lo señaló como al único. Pero hubo tanta sospecha rodeando a esta explosión, y eventualmente una empresa obtuvo el contrato y destruyeron al edificio antes de que hubiera cualquier posibilidad de investigar sobre lo que pasó en ese evento en particular. Después vino otro evento, las Torres Gemelas. Ahora, ¿qué pasó después del primer evento? Después del bombardeo en Oklahoma, los Estados Unidos, solo cinco días después, ya tenían legislación antiterrorismo en plazo. Y esa legislación antiterrorismo le dio poderes al presidente de los Estados Unidos, donde él podía suspender la constitución. Pero no le dio poder para que los Estados Unidos pudieran unilateralmente entrar en cualquier país del mundo para hacer lo que quisieran. Para eso, necesitaba una base, una legislación hecha a causa de un ataque de guerra, como fue el caso con Pearl Harbor. Se necesitaba que ocurriera un accidente. Bueno, se presentó el incidente en cuanto las Torres Gemelas fueron destruidas. El presidente Bush habla a la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 10 de noviembre de 2001. Debemos hablar la verdad respecto al terror. Nunca toleraremos teorías descabelladas de conspiración concerniente a los ataques del 11 de septiembre. Mentiras maliciosas que atentan de quitar la culpa de los mismos terroristas, lejos de los culpables. Ahora, ¿no es interesante que George Bush dijo ahí que no hay que tolerar teorías de conspiración que quiten la culpa de los mismos terroristas? ¿Por qué? Porque mucha gente comenzó a creer que había mucho que no estaba bien con estos asuntos en particular. Ahora, vamos a dar un vistazo al primer golpe. Cuando esto pasó, el primer avión chocó. Tim, tu vida va a cambiar. Pero más importante es que la vida de tu hijo va a cambiar para siempre. América nunca será la misma después del 11 de septiembre. Nos hemos estado preparando para ese tipo de evento por casi una década. Hemos tenido directivas presidenciales. Es un proyecto llamado Homeland Defense, Defensa de la Patria. Así que... Así que, ¿qué tenemos? Tenemos metraje del primer avión chocando contra ese edificio. Eso significa que hubo una oportunidad para grabar eso. Rápidamente, paso a lo siguiente. Aún cuando los líderes del Talibán niegan cualquier papel en esto, un periodista árabe con base en Londres es citado hoy por la prensa asociada diciendo que seguidores de Osama Bin Laden advirtieron hace tres semanas que iban a llevar a cabo ese tipo de ataque. El jefe de seguridad del departamento de bomberos de la ciudad de Nueva York me dijo que recibió nota de la posibilidad de un segundo artefacto planeado. Otra bomba que pudiera explotar, él trató de sacar a sus hombres tan pronto como pudo pero dice que había otra explosión que tomó lugar y de acuerdo a su teoría él piensa que de hecho había artefactos que fueron puestos en el edificio. 45 minutos después de haber empezado la grabación que estábamos haciendo hubo otra explosión fue allá arriba donde estaba el fuego y todo el edificio a ese punto se dobló en llamas y todos corrieron. Yo estaba como a cinco cuadras del edificio cuando escuché las explosiones tres ruidos sordos y di la vuelta para ver el edificio del cual acabamos de salir y como se fue para un lado y cayó de lado y de repente comenzó como a sonó como disparos usted sabe bang, 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 bang y luego de repente tres grandes explosiones así que bien de manera que los testigos dicen que escucharon artefactos secundarios bang, bang, bang y una serie de explosiones y luego los edificios se derrumbaron los expertos en demolición dicen que esto es exactamente lo que ocurre en una demolición controlada ven cuando un avión chocó hubo una gran bola de fuego y la bola de fuego es todo el combustible a bordo del avión que se quema a bordo del avión que se destidal y la bola